Si tus sueños fueran como mis sueños, que felicidad lográramos tú y yo Yo soñé que estabas en el cielo y nuestro amor que lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor, dulce amor, dos cosas te entregué, te entregué Te regalo esas dos rosas cariñosas que te dicen de donde nació mi amor Ellas quieren explicarte lo que siento, son dos rosas que te traigo hechas en esta canción Ellas dicen como te estoy adorando y te piden no me detes ilusión Que me digas con el arma yo te quiero y te adoro, tú serás mi salvación Si tus sueños fueran como mis sueños, que felicidad lográramos tú y yo Yo soñé que estabas en el cielo y nuestro amor que lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor, dulce amor, dos cosas te entregué, te entregué Oh 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 Yo sin ti me siento deprimido Yo te amo, eres mi felicidad Te amo, una eternidad Si tus sueños fueran como mis sueños Que felicidad lográramos tú y yo Yo soñé que estabas en el cielo Y nuestro amor que lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones Un solo corazón que diga la verdad Y mira, dulce amor, dulce amor Dos cosas te entregué, te entregué Desde que te vi mi corazón empezó a latir diferente El agua y el aire dejaron de ser mi principal necesidad Y las 24 horas del día solo pienso en ti Eres el amor de mi vida Gracias a Dios por tenerte a mi lado Morenai Leno produciendo Vina Music Renacy Romero Martínez Herbauta El agua y el aire envía Una nalala Oh ohne Joy Grazie a Zac